El Arcángel Metatron. En esta nueva tierra, nos recomienda expresar poderosas afirmaciones, mantres, decretos, para todos aquellos estudiantes que desean experimentar un camino de la ascensión más profunda en esta nueva era de creación y experiencia. Estos decretos puedes expresarlos cuando sientas de corazón cualquier día de la semana. 1. Yo soy la libertad y la expresión de mi ser y esencia, disuelvo a todas las limitaciones que me distraen de reconocer al Creador dentro de mí. 2. Yo. Decir tu nombre completo. Estoy alineado como uno con el Creador. Conscientemente elijo la conciencia del Creador como mi existencia y experiencia eterna. Mi ser fluye con paz conscientemente, le doy la bienvenida eterna al Creador en mi interior y a mi alrededor. Yo soy la verdad que busco, me permito a mí misma disolver el patrón de búsqueda. Me permito disolver y reemplazarlo con un saber que fluya y se conecte a través de cada célula de todo mi ser, en mi respiración. Reconozco el amor incondicional y la vida de mi ser, como un manifestación y una forma de comunión con el Creador. Aquí y ahora, me otorgue a mí misma sin reparos y con felicidad para activar, recibir, experimentar y expresar con facilidad al eterno obsequio del saber del Creador, que siempre ha sido mío. Yo soy eso que yo busco, me permito a mí mismo en este momento existir y experimentar todo lo que es mi yo y mi esencia sagrada. A medida que te familiarices con las intenciones y significado de las palabras de estos decretos, irás adoptando una forma en el interior de tu ser. Se volverán uno con este decreto creando una poderosa manifestación, conexión, despertar y activación dentro de su ser. Yo, Metatron, estoy siempre con vosotros en este sagrado proceso del despertar y transformación de la nueva humanidad.